FOTOCRÓNICA CON FRANKLIN GUERRERO Vamos a la fotocrónica de esta semana con visitas que nos son sorpresas, recorridos, justicia, citaciones y cartas credenciales. Aunque el PLD perdiera las elecciones pasadas, este domingo juramentaron cerca de 1.500 miembros. En la fila VIP delante, los exministros de las Fuerzas Armadas, Muñoz Delgado, Sigfrido Párez y Paulino Sem. Primero habló Cristina Lizardo, al fondo a la derecha veo al expresidente Danilo Medina, a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial, también a Peralta, a Temo, a Montaz, a Robert de la Cruz y a otros con sus mascarillas. La maestra de ceremonia motivándolos y aplauden. Claudia Francesca de Negro, habla Benito Cruz, la exdiputada de Baní, un baloncetista, Claudia Francesca y luego al final el expresidente Danilo Medina, quien los exhortó a trabajar para reconquistar el poder y el grito de guerra. Servir al partido, para servir al pueblo. Servir al partido, para servir al pueblo. Se juramentaron todos, les ponen su estrellita amarilla en las manos y luego Ginebra dice las palabras finales. Aplausos y se rompió la taza, cada cual para su casa un domingo. Al otro día, el lunes, Luis Abidadel se fue de viaje a Barahona. Se reunió con el obispo y el sagrado corazón de Jesús allá a Ribota, siempre acompañado de la vice Raquel Peña y el ministro administrativo Paliza. De ahí se fueron a la fortaleza del ejército, donde el comandante general Florian le formó las tropas derechitos. Luis habló de la mejoría de los guardias, pero nada de aumento de sueldo. Al final, un recorrido por la fortaleza. Luis se fue al muelle de Barahona, donde comenzaron los trabajos de reparación, donde habló el presidente y otros funcionarios. También el ingeniero Manuel Estrella de la firma ejecutora estuvo presente. También dieron el primer Picasso. Ya casi a la despedida, el presidente Abidadel habló con el senador de la provincia, del Castillo Sabillón. El martes en la mañana, el gobierno dominicano firmó un acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana. Se firma para luchar contra la corrupción. ¿Y cuántas veces van? Van a realizar auditorías sociales y a robustes en la institucionalidad del país. La presentación la hizo el señor Mauricio Ramírez Villegas. Allí coincidieron la procuradora general de la República, doctora Miriam Germán, y el presidente de la República, Luis Abinader. Se dieron el puñito. El funcionario de compas y contrataciones del gobierno, Pimentel, también estuvo presente. Vamos ahora a la reunión de Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. El pasado día martes se reunió la alta dirigencia nacional de la fuerza del pueblo. Dentro de los temas que discutieron estuvo la no aceptación de la reducción del 50% de los fondos consignados a los partidos políticos en años que no son electorales. Todos los millones del mundo. Pregunta de los periodistas presentes le dieron la oportunidad a Leonel de hacer hincapié en que la solicitud que dice el presidente que depositará en el Congreso no tiene ninguna justificación. Ya en la tarde, una rueda de prensa de la emprendedora ministra de la juventud, Kimberly. Me voy a maniquí en la plaza de la cultura 423 de la tarde. Llega la avanzada de Kimberly, la seguridad a poca distancia en un jipetón prieto en la sombrita. Y una hora después llega la emprendedora. Se estaciona más distante, avanza junto a sus abogados y el periodista Nova. Sigue saludando, lleva el documento a leer en las manos. Inicia diciendo que informa a la ciudad dominicana. ¿Cómo? Lo más importante que dijo es que le va a entregar a Binader una solicitud de licencia sin disfrute de sueldo. Pero ven acá y con esa declaración jurada necesita sueldo. Con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor. Comenzó el bombardeo de preguntas y cortas respuestas. Leyó por cinco minutos su carta y comenzó a bajar del lugar. Salió a la acera, se dirigió a su vehículo que le esperaba, le abren la puerta, lo aborda y parte es rauda a las cinco y treinta y cuatro de la tarde. Así terminó su última tarde en maniquí. Ya el miércoles después del mediodía llega Lucía Medina que tiene cita en el PETCA. Los periodistas a la espera de la llegada desde San Juan. Llegan personas a diligencias varias cumpliendo el protocolo de rigor. Damas, soldados, policías judiciales a las doce y veinticinco. Llega la yipeta negra con Lucía que saluda con el puño y avanza hacia los escalones de la procuraduría. Luego entra al PETCA y la entrevistan por más de cuatro horas. En ese tiempo llegaron los que reclaman la entrega del treinta por ciento de las AFP que se manifestaron por los alrededores del palacio del congreso. Cerquita le estaban los policías loco por trabajar. El jueves en la mañana viene la entrega de cartas credenciales de embajadores al presidente de la república. Ocho treinta de la mañana el primer regimiento guardia presidencial en formación en la explanada del palacio. P1 atento toque de trompeta y viene la caravana presidencial por el portón. Llega una yipeta negra se desmonta quién será el embajador de la República Dominicana. Sube las escalinatas y los tres embajadores a la espera de su turno en el salón. Protocolo de la cancillería con Nadal y veo al canciller Álvarez. El lino se escucha. Entra el de Haití. Smith Agustín toma asiento y dialoga con el presidente. Luego se ausenta la traductora. La acompañante de Agustín espera. Hablaron por trece minutos eternos y se retira. Sigue Macbeth Ali del Reino Unido que sigue la misma rutina. Jorgito y Archibald observando la acción protocolar. Termina la presentación de cartas credenciales con Eric Fournier quien será el embajador de Francia en República Dominicana. Ese mismo día jueves 11 y 45 de la tarde camina el honorable Félix Bautista del Congreso rumbo al PETCA. El mismo se abre paso, lo abordan los periodistas, responde lo que quiere, pero no hubo forma humana que dijera cuánto dice su declaración jurada en su fabulosa fortuna. Vengo a cumplir con un llamado del ministerio. Más preguntas, se soban las manos con alcohol, pasa el detector, lo cachean por todos lados como en años anteriores. Sube los escalones hasta la cuarta planta. A las dos horas bajó y dijo que le fue muy bien, aunque de la Procuraduría informaron que le faltaron papeles para probar cómo obtuvo esos fondos. Bueno, volveré las veces que sea necesario si así lo determina. Y como si el viernes no fuera a terminar nunca, Kimberly fue al PETCA. Llegó en la jipeta, sus acompañantes le ayudaron a desplazarse, los periodistas le hacen las preguntas antes de subir, entra a las escalinatas, tampoco encuentra cómo llegar a la tercera planta y por fin accesa. Esas declaraciones. Ya en la tarde, rueda de prensa de sus abogados. Así termina la fotocrónica de esta semana. ¡Gracias!